seguramente has visto o te han contado historias aterradoras sobre animales actuando muy extraño pues en este vídeo te contaré algunas de las historias más aterradoras de animales actuando como humanos así que ponte cómodo porque comenzamos esta historia me la contó mi padre sobre un suceso que lo traumó cuando él era un niño de aproximadamente unos 7 años de edad mi padre vivía con mis abuelos en un pequeño pueblo de esos pueblos antiguos que apenas si tenían electricidad y donde vivían muy pocas personas por lo mismo se conocían entre todas ellas la mayoría de las personas tenían ganado como ovejas vacas y gallinas y mis abuelos no eran la excepción mi padre le ayudaba a mi abuelo a darle de comer a los animales pero un día notó que las ovejas actuaban raro como si lo siguieran con la mirada durante todo el tiempo y decía que cada vez que las miraba parecía que las ovejas hablaban entre ellas le contó esto a mi abuelo pero no le creyó ya que pensó que sólo era su imaginación o alguna excusa para no ayudarle a cuidar a los animales cabe recalcar que tenían pocos animales a lo mucho tenían dos vacas y unas seis ovejas una noche mi padre cuenta que mi abuelo llegó al anochecer ya que se había quedado platicando con un vecino que igual tenía ovejas este le contó que la noche anterior salió para ir al baño y fue ahí cuando vio que todas sus ovejas estaban de pie sólo alcanzaba a ver sus siluetas que se distinguían por la luz de la luna ya que estaba demasiado oscuro él se asustó demasiado salió corriendo a su casa y le contó esto a mi abuelo ya que pensaba que se estaba volviendo loco porque sentía que sus animales actuaban demasiado raro como si planearan algo ves te lo dije las ovejas actúan demasiado raro mi padre me contó que mi abuelo lo voltea a ver molesto y sólo lo mandó a dormir a la cama ya que el día siguiente se tenían que despertar temprano para darle de comer a los animales al día siguiente mi padre se la pasó todo el día vigilando a las ovejas para ver si hacían algo raro pero en todo el día no ocurrió nada sino que lo más aterrador pasó hasta la noche mi padre cuenta que un vecino llegó muy desesperado a tocar la puerta de su casa gritando que se habían robado a su hijo su hijo tenía más o menos como unos tres años de edad mi abuelo tomó una lámpara y su escopeta y siguió al vecino mi padre me dijo que salió corriendo detrás de ellos así llegaron hasta la casa del vecino donde estuvieron buscando por un par de minutos hasta que se detuvieron donde guardaban a las ovejas ya que notaron algo raro mi padre y todos los que estaban ahí presentes vieron como de la boca de una de las ovejas colgaba ropa también había sangre en el suelo el vecino reconoció que esa ropa era de su hijo y comenzó a gritar y a maldecir a las ovejas mi padre me cuenta que en ese momento sintió demasiado terror ya que nunca lo dijeron específicamente pero él sabe que esas ovejas devoraron al niño mi padre cuenta que los gritos del hombre se detuvieron cuando empezaron a escuchar la oveja comenzó a reír una risa como si se estuviera burlando de ellos pero lo más aterrador hasta cuando las demás ovejas se pusieron de pie en dos patas como si fueran personas y empezaron a caminar de un lado a otro como si no pudieran controlar su propio cuerpo mi padre me dijo que todos se quedaron pasmados hasta que mi abuelo lo tomó en brazos y salieron corriendo de allí mi padre dice que sintieron tanto terror que hasta mi abuelo se le olvidó que llevaba un arma consigo al llegar a su casa escuchaban como las ovejas hacían mucho ruido sin parar lo cual los aterró aún más tomaron las pocas pertenencias que tenían y mi abuelo sólo le dijo a mi abuela que tenían que irse del lugar rápidamente subieron las cosas a una pequeña carretilla que tenían y así a pleno anochecer salieron a un pueblo vecino donde vivían algunos familiares mi padre me contó que incluso caminando oscuras por esos caminos desiertos se sentía mucho más seguro que estar al lado de esas ovejas incluso ya dudaba si en realidad eran animales mi abuelo mi padre por muchos años no le dijeron a nadie lo que ocurrió esa noche ni siquiera se lo contaron a mi abuela ni a ningún familiar hasta que hace un tiempo mi padre me contó esta historia ahora vivimos en una pequeña ciudad y también entiendo por qué mi padre nunca quiso tener mascotas incluso perros o gatos la verdad no sé qué pensar de la historia que me contó mi padre pareciera sacada de una película de terror lo cual me aterra bastante ya que ahora no veo de la misma manera los animales esto me pasó hace unos pocos meses yo vivo en una pequeña ciudad aquí vive un hombre en situación de calle no tiene hogar ni familiares es un tanto famoso por esta zona es un hombre de unos 50 años es tranquilo y nunca le ha dado problemas a nadie incluso las personas le dan ropa y comida en ocasiones es la típica imagen de una persona sin hogar un hombre con cabello largo y barba también usa ropas grandes que lo cubren por completo gorros y guantes en fin lo que pasa es que este hombre tiene un gran talento para entrenar perros les enseña trucos como pararse en dos patas o darle la pata o seguir indicaciones muy específicas siempre se le ve con un grupo de dos o tres perros un fin de semana había salido con mis amigos y cuando iba de regreso a casa a eso de las 12 o una de la madrugada di la vuelta en una esquina y vi al hombre de pie acomodando unas cobijas y cartones para acostarse a dormir como dije era un hombre tranquilo así que no me preocupaba pasar al lado de él algo de lo que me arrepiento bastante cuando pasé a su lado ya estaba acostado en el suelo y lo volteé a ver y noté que no tenía su gorro y estaba tan cubierto como de costumbre en ese instante quedé en shock ya que no tenía cabello ni barba y su cara era como la de un perro su boca era muy alargada muy parecida a un hocico de un animal su frente también era muy extraña y cuando vi sus ojos eran unos ojos totalmente negros y estaban abiertos y me estaban mirando cuando vi eso me asusté y salí corriendo lo más rápido que pude de ahí cuando llegué a mi casa traté de darle una explicación a lo que vi puede que me haya confundido pero es imposible ya que no había perros con él además momentos antes lo había visto de pie y lo que más me aterra es que parecía la combinación de la cara de un perro con una cara humana ya no he vuelto a ver ese hombre incluso le he preguntado amigos por él y me dicen que lo han visto en las zonas más alejadas de la ciudad lo cual me tranquiliza bastante ya que me aterra volverme a encontrar con esa cosa vivo con mis padres y mi hermana menor ella tiene 13 años y yo 16 a ambas nos encantan los animales y hemos tenido varias mascotas incluidos perros y gatos en este momento tenemos un gato el cual ya tiene viviendo con nosotros unos dos años total día mi padre llegó del trabajo con otro gato este ya se veía un poco viejo mi padre dijo que lo encontró encima de su auto al salir del trabajo y al querer ahuyentarlo notó que éste estaba lastimado así que se le hizo buena idea traerlo a casa desde el momento en que llegó ese gato a nuestra casa nuestro antiguo gato se ponía agresivo con él y no quería tenerlo cerca este nuevo gato tenía una manía de acostarse encima mío cuando iba a dormir a mí me parecía bastante tierno ya que se la pasaba ronroneando una noche que ya todos estábamos dormidos me desperté ya que escuché el ronroneo del gato y sentí como éste se subía al lado mío en la cama pero al momento de querer acariciarlo noté que éste tenía un tamaño muy grande me asusté bastante ya que también sentí que no tenía pelo se sentía una piel como si de una persona se tratara como si una persona se hubiera puesto en la posición en la que se sientan los gatos cada vez que lo recuerdo me dan unos escalofríos indescriptibles en ese momento salte de la cama y comencé a gritar mis padres y mi hermana se despertaron y corrieron a ver qué pasaba encendieron las luces de mi habitación pero no vi por ningún lado ese gato estaba tan asustada que fui a dormir con mis padres al día siguiente les conté todo lo que ocurrió me dijeron que lo más seguro es que sólo fue un sueño pero lo raro es que no volvimos a ver ese gato simplemente escapó esa noche lo cual me alegra bastante ya que eso que trajo mi padre en realidad no creo que haya sido un gato cuéntame acá abajo en los comentarios qué te han parecido estas historias de animales actuando como humanos también puedes dejar si tú has vivido en carne propia alguna experiencia similar esto fue todo el vídeo muchas gracias por ver gracias por ver el vídeo